Nueva y exclusiva línea de belleza Jumbo que cubre todas tus necesidades del cuidado de la piel y del cabello gracias a su avanzada tecnología y por los extractos e ingredientes naturales que posee con alto contenido en antioxidantes y vitaminas. La línea para el cuidado corporal Believe te brinda beneficios que se extienden durante todo el día gracias a su contenido de ingredientes antioxidantes. Believe. Noche de Luz, el programa de las exclusivas, te ofrece la oportunidad de entrevistar al dúo dinámico del reggaetón. Escribe nuestro correo nochedeluz7.com Deja tus datos y las preguntas que le harías en persona a Wisin y Yandel. Un ganador tendrá la oportunidad de compartir y conocer a los más pegados del momento. En cada entrega de nuestro especial de verano escogemos un destino de nuestro país que sirva como escenario para estas esculturales figuras. En esta tercera edición elegimos Samaná. Les invito a conocerla. Samaná nos da la bienvenida en el ambiente perfecto, donde se combina el azul de la bahía, el verdor de sus cocoteros y el esplendor de su cielo. Una mezcla de culturas que destacan y valoran sus raíces a través del tiempo, manteniendo sus tradiciones para ofrecérselas al que llegan. Pueblo de pescadores que deja maravillado a cada uno de los visitantes, conquistándoles e invitándoles a vivir allí. Hogar de las ballenas jorobadas que hacen su travesía para descansar en el agua cálida de la bahía, brindándoles un majestuoso espectáculo cada año. Samaná se llena de color con sus casas y su estilo victoriano, llevándote de paseo por el recuerdo. Sus playas enamoran cuando reflejan el esplendor que tiene nuestro Caribe, junto a los callos que adornan la bahía. Samaná es donde la suave brisa acaricia las palmeras para hacer que el estrés y las preocupaciones se desvanezcan y te lleven al descanso. El pueblo te invita a conocerlo y vivir una experiencia inolvidable en Santa Bárbara de Samaná. Con sus hermosas playas de agua color turquesa e instalaciones de primera, el Hotel Gran Bahía Príncipe de Cayo Levantado es la mejor opción para disfrutar en esta zona de Samaná de unas vacaciones de primera. Me encuentro con Dilcia Uceta, gerente de ventas de este maravilloso grupo, el Grupo Piñeiro. Bienvenida a Noche de Luz, mil gracias por hacernos disfrutar de unas vacaciones de primera aquí con todos nuestros finalistas a los Cuerpos Home. Bueno, gracias a ustedes por haber elegido la Cadena Bahía Príncipe para este tan importante evento a nivel nacional. Somos nosotros los que nos sentimos agradecidos, de verdad que sí, de tener los hoteles aquí. Qué bueno disfrutar de esta hermosa península de Samaná y de todas las bondades de la zona. ¿Qué ofrece Samaná para los visitantes nacionales e internacionales? Bueno, aquí en la zona de Samaná hay muchas personas que no conocen lo que es la zona y lo que ofrece, los hoteles que tiene, las playas, las excursiones que se pueden hacer en todo el área. Y por eso estamos nosotros tratando de enfocar el producto de esa manera. No solamente hotel y no solamente playa. Hay mil cosas que hacer. Hay una vista panorámica aérea espectacular. Hay unos callos por ahí escondidos. Están los haitices, está el Salto del Limón, está la playa, en las galeras. Es decir, hay mil cosas que hacer en la zona de Samaná. ¿Ofrece el Hotel Gran Bahía Príncipe diferentes opciones para que el turista pueda disfrutar de esas bondades de la zona? Claro que sí. Aquí en el hotel cada turoperador tiene su representante y ofrece esas cosas extras que no solamente el cliente se puede quedar en el hotel. Puede salir a conocer lo que es la zona, la República Dominicana. Porque a veces el turista viene a un hotel, no sale y no conoce realmente lo que es un dominicano, su cultura. Y aquí tiene la oportunidad de hacerlo. Seis años de una reapertura en Cayo Levantado, la única estructura hotelera que existe. Bueno, aquí en la isla sí. Como Bahía Príncipe abrimos en el 2006, en diciembre, ya vamos a tener seis años. Es el único hotel de la isla. Está la parte de la playa pública que tiene acceso a todo el público. Pero aquí en el hotel solamente los clientes que reservan se quedan aquí con nosotros. Ya como estructura hotelera y como grupo, tienen ustedes 11 hoteles a nivel nacional, con diferentes bondades, con diferentes ofertas, ya sea para la familia o para pareja. Exactamente. Hablamos un poquito de cada una de las especialidades de estos hoteles. En República Dominicana ya contamos con 11. El primero fue el Bahía Príncipe San Juan en el 1990. Bueno, hace ya 17 años que se abrió el Bahía Príncipe San Juan. Ese hotel es un hotel familiar. Esa es la niña mimada porque fue el primero, no solamente de República Dominicana, sino de la cadena. Tenemos hoteles en México, en España, en Tenerife, en Jamaica, pero el primer Bahía Príncipe fue aquí, en República Dominicana, en el Bahía Príncipe Río San Juan. Luego de ahí nos fuimos a Bávaro. Ahí tenemos un complejo de casi 3.000 habitaciones. Dentro del complejo tenemos hoteles solo adultos, hoteles familiares, hoteles para adolescentes. Y luego en el 2006 vinimos aquí a Samaná, contamos con 4 hoteles en la zona. Y dependiendo la característica del cliente, tenemos un hotel para cada cliente. Por ejemplo, este hotel, el de la isla, yo lo vendo como un hotel de tranquilidad, de descanso, de que esa persona quiere desconectarse del trabajo, del bullicio del pueblo. Pues viene aquí a la isla de Calle Levantado. El que quiere ir con su familia a disfrutar con los chicos adolescentes, pues se va para Portillo, Las Terrenas. Tiene una playa espectacular y tiene discotecas, casinos, todo lo que los chicos andan buscando. Entonces, por eso nos hemos sectorizado en diferentes públicos y hemos ido creciendo con diferentes opciones para nuestros clientes. Yo por supuesto que me quedo con este gran hotel Bahía Príncipe en Calle Levantado. Me encanta la exclusividad, me encanta el confort, sobre todo la paz que se respira, las facilidades que nos han brindado, la oportunidad de poder compartir con nuestros ganadores a los cuerpos hot del verano en un ambiente único, exclusivo, con una oferta gastronómica extraordinaria y los mejores servicios. De verdad, Dilsia, más que agradecida de tenerte con nosotros en Noche de Luz, de disfrutar de todas las bondades de la zona y de esta gran cadena hotelera. Bueno, gracias a ustedes de permitirnos llegar a tu público para que sepa que aquí tiene una opción en Samaná, en República Dominicana, Bahía Príncipe. Bueno, yo te invito a que sigas disfrutando con nosotros de nuestro especial del verano de la televisión dominicana, Nuestros Cuerpos Hot, mientras yo me voy a ir al spa. Bueno, disfruta. Gracias. Entonces no se muevan que enseguida regresamos con mucho más de esta edición especial de los cuerpos hot del verano 2012. Imagina ponerte lo que quieras y que todo te quede perfecto, día tras día. Tú puedes con el Cereal Fitness de Nestlé, en cualquiera de sus deliciosas variedades, porque contiene cereal integral que puede ayudarte a mantener tu línea todo el año. Logra y mantén tu línea con el Cereal Fitness de Nestlé, ahora con una nueva imagen y con el mismo gran sabor.